Clausuran oficialmente el proyecto Capacítate Comunidad y Herramientas Digitales, llevado a cabo por la Asociación Civil Entorno que Dignifica en el Centro Comunitario Pintor, donde se beneficiaron a niños, jóvenes y adultos, expresó Leslie Chalekep, representante en Cozumel de dicha asociación. Con esta primera etapa contamos o beneficiamos a 96 niños, niños, adolescentes y adultos, de los cuales 48 recibieron acompañamiento en la paquetería Office y en herramientas para aprender a programar. Y los otros 48 hicieron uso de este espacio para investigaciones, para realizar sus tareas que tenían por esta nueva modalidad de educación en casa e impresiones que los maestros y también los niños que tenemos aquí en el Centro Comunitario necesitaban. Nosotros consideramos que con esta inversión del Acuerdo San Gervasio, este espacio va a tener trascendencia. A través de estas capacitaciones y este acompañamiento con los niños, hemos también podido detectar las necesidades que hay en la comunidad para poder brindar más y mejores herramientas en otros programas, en otros softwares de computación que requerimos. Asimismo, Jocelyn Kuchan, instructora de la Sala de Cómputo, aseveró, actualmente es importante que los ciudadanos usen herramientas digitales. A utilizar cada una de estas herramientas. Y el cómo el Centro Comunitario ha abierto las puertas para cada uno de los jóvenes y los adultos que necesitan. La pandemia nos obligó a aprender a utilizar estas cosas. Y muchas veces nosotros teníamos la posibilidad de tener la computadora y el Internet en casa y no la utilizábamos. Nos preferíamos ir por una hoja en blanco o por el papelón para hacer nuestras presentaciones. Pero la pandemia nos obligó a aprender mucho más cosas que solamente en una hoja blanca o en un papelón. con estas herramientas.